Si no renuncia a la vicepresidencia, también porque va a renunciar a la candidatura. Ahora, ¿su posición es personal o es del movimiento? Porque decía Silvio Velarde que no es una postura oficial del movimiento, el de presentar un juicio político. Pareciera que estaba molesto con usted. Bueno, pues yo siempre dije que mi posición es una posición personal. Personal. Tengo entendido que el movimiento va a respaldar, no va a acompañar ningún juicio político. ¿Se cree que es verdad que debe continuar entonces su postulación con menos a la presidencia? Claro, él tiene que continuar. ¿Por qué? Y tiene que retirar su renuncia, así como hoy no quiere presentar su renuncia porque tiene que... Y va a ser coherente. Claro, va a ser coherente. O si no, como desde el primer momento yo manifesté en el tema de que el tribunal electoral no tiene por qué aceptar la sustitución de candidatos. Menos en esta situación que se da en el tema de que Hugo Velasquez no va a retirar su... No va a presentar su renuncia a la vicepresidencia. Entonces, creo que fue toda una confabulación o un gran circo que ha montado desde el oficialismo. ¿Se entiende que usted ya no va a presentar el pedido de juicio político? Bueno, la verdad, yo siempre dije que voy a hablar con algunos diputados como para que ellos empiecen. Nosotros somos Cámara del Senado y solamente votamos para la destitución. O sea, mi voto es por la destitución. Entonces, lo que yo... Tal vez no me entendieron es que iba a ser lobby como para que puedan presentar. Porque yo no puedo presentar desde acá, no sirve. ¿Pero qué corresponde? ¿Él tiene que renunciar? ¿No puede continuar un minuto más en la vicepresidencia? Lo que yo he visto desde que salió el embajador a decir que él hizo una especie de soborno a un funcionario de la embajada y cinco minutos después él sale y dice yo voy a renunciar a la candidatura, voy a renunciar a la vicepresidencia. Es un reconocimiento tácito, por más que él diga yo me voy a defender. Si yo soy inocente no tengo por qué renunciar a la candidatura y menos a la vicepresidencia. O sea, él asumió tácitamente que era responsable. El presidente de la República posteriormente dice sí, está bien lo que hace. Y también voy a echarle a Charly García de Yacyretá. Se le echó Charly Duarte, claro. Entonces se le echó también de Yacyretá. Entonces estamos en un escenario en donde aceptaron la responsabilidad y hoy parece mentira que de alguna manera quieren continuar y quieren que aceptemos la candidatura de Arnoldo Wins, cosa que no corresponde. Ya los tiempos, ya los tiempos ya perimieron y ya no corresponde el cambio de candidatura. Y el señor Daniel dijo que él le aconsejó a vos de las que es que no renuncia hasta no tener documentación certera de esa designación de Estado. Linda, asesora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otros colegas suyos de Honor Colorado con respecto a esta postura, el tema de presentar el juicio político o impulsar en la Cámara de Diputados? Yo creo que la decisión del Movimiento Honor es una especie de mirar un poco cómo los oficialistas se tragan entre ellos, ¿verdad? Cómo la traición de Marito hacia la candidatura de Hugo Velasquez. Por fin y al cabo, nunca fue candidato de Marito Hugo Velasquez. Siempre fue Arnoldo Wins. Y creo yo que hoy lo que está habiendo Hugo Velasquez es una traición de parte de Marito como es, como lleva en su sangre Marito. Él dijo no sentirse traicionado que no cree que el presidente haya hecho esto en su contra. Pero sin embargo, estamos recibiendo, yo hoy recibí tres, cuatro llamadas de gente que hablaron con él y que le quiere... El que está hablando es el senador Martín Arevalo. ¿Lo debería renunciar también? Primero porque él asume que no cometió ningún delito. ¿Es lo mismo que dice Hugo Velasquez? No, 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 Hugo Velasquez ni bien le escuchó al embajador. Dijo yo renuncio. Totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Le parece poco seria la actitud de Velasquez al momento de hacer ese anuncio el viernes, ahora recular?